no sé cuánto tengo que poco tengo de oro como 700 yo tengo 1.700 que hay mucha gente siempre que caes tú aquí hay gente y cuando voy allí va el cabrón no siempre donde caigo yo no hay gente yo tengo gente que es que me iban a abrir la pared encima estoy recargando pero quiere estirarlo bien este cabrón uno fuera a ver yo monté un poco estos primeros como van sin arma es fácil vale, pues dos ya voy para allá ¿Quién es? si, voy para allá espera que iba yo con un coche ah, como que es a que voy con un coche, espérame ahí ¿dónde va a cerrar? pues justo al lado de aquí pues quédate ahí vale, voy a ir recargando y cogiendo lo que hay por aquí ahora voy con un SUV ¿está disparando o no? no, estoy rompiendo hay tiros por aquí cerca por eso he oído tiros vamos, úntame no tengo le digo a este ah, pues ya está tirando aquí espera, espera, no lo tires tú ven venga vamos a coger el coche vamos a hacer eso estamos todos, ¿no? sí que sube, sí que sube, sí que sube bueno no quería caerlo ahí baja, no quería yo caer ahí baja hasta ahí, sí no, no, pero es que luego es más difícil subir con la coche hay que salir de la tormenta con el coche pero sí que sube por ahí no por ahí sí sube vale las zonas como estas son las que no suben las de roca pero si es nieve o verde y tal vamos a quedar por aquí ahora hay que esperar a que que venga la tormenta anda, mira, naranjito sí, el tomate qué naranjito, cabrón es tomate pues es el de asalto bélico este el de asalto némesis vamos a coger el coche voy es que ha dejado dale pa' atrás dale pa' atrás y los otros dos no vienen ya han venido ahí que toque, que toque pero un poco más atrás ahí yo creo vamos a montar el que yo se monta más tal ya ahí ahora como te caigas de lado por la ladera no pues ya está y los ha quitado tres consigue estar unos segundos en el aire y aterrizar al agua a ver espera un momentito coge tu coche coge tu el conductor espera quédate 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 no te muevas que no se puede construir nada tira mirad si si tiras caes al agua ahí ya 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 con salto ¿no? vamos a intentar lo de de otra manera no así tampoco vale así tomando te dejo la sala a ver saltas y te tiras del agua con las alas dónde están las alas ah no pues ya me ha valido cógela de cifra el tercer a ver dónde está el tercero está ahí vamos vamos los cuatro juntos aquí ¿cómo anda de combustible? no casi ¿eh? casi está acabado pues te has dejado un chupo atrás vale ahora cogemos esto se vuelven a construir los árboles yo creo que no ¿eh? que es la no sé es que les veo les veo que se destruyen les veo no estoy tirando vente mala uno vale 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 roma roma Si llego a los 5 Venga, que aquí en localidad locomotora habrá algo Vámonos ¿Estamos? Estamos 3 ya Aquí digo yo que habrá coches Digo yo A ver Dale Oh, y uno Y otro Otro Se lo han cargado los No, parece Hay alas ahí, si quieres Ah, que las cojo Si quieres, vaya Sí, sí Corretas se nos cierra No están completas Tira Corretas se nos cierra A la tiempo ya, ¿no? No, no, tienes tiempo de sobra Tienes minutos y medio más luego lo que avanza la tormenta Ahí más gente ahí ¿Qué pasa? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso voy No lo hagas No, no Pero qué miedo les has dado Joder Les he dado mucho miedo Aquí está Acorra que vienen de ti Aléjrate de que esto lo haya recibido banano y no su verdadero destinatario ¿De dónde viene? Deberías saber que ese plátano es como una piedra angular que mantiene unida la realidad Haz lo que quieras con vuestra información En fin Zeus está reclutando aliados igual que tú La próxima será la cagadora Ya, lo siguiente es... Tienes que llamar la atención de Artemisa antes que... Esa amiga de Afrodita Así que puede que se una a la causa Cabrones, ¿cuántas te cabrís de esas? Hay que conseguir 100 de oro de esto o de cajas fuertes No No subes No, estamos bien por aquí Mira a ver si me tiraba... Bueno Hay un equipo con tres emblemas Pues no es bueno enfrentarse a ellos Vamos Visita a fusiles y ubicaciones para el hogar de... Ah, pues los fusiles y ubicaciones están por allá Sí, sí, eso es... He dicho que es allá por lujo A ver aquí si es un buen sitio para... Mira la tarjeta Mira la tarjeta La escoge tú Acá no se va a construir Joder, qué manía ¿Qué es eso? Esto todo ¿Qué es eso? ¡Qué cabrón! ¡Estamos todos! ¡Estamos todos los... ¡Y otro! ¿Qué no sabes? ¿Si no sabes? cuántas muertes mira coge 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 el coche qué pasa qué pasa con el bordeaux de motocicleta y dónde está aquí para que te recojo y a montar donde se han ido por la por la de moto voy 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 cogete esto cogete esto estoy lleno tengo que a ver que me cojo de esto aspecto de guardián ahí va la escopeta esta entonces no se puede usarla pues yo voy a llevarla del agua hace muy poco daño el del agua pues me ha puesto a vivir el cabrón con lo del agua si la gente es buena da igual con el arma que tenga cosa que no nos pasa a nosotros aquí hay movilización que no puedo coger no se como tu andas de yo estoy 500 y pico de cada aquí vente para acá ahí hay gente espera que le tengo muy enfocado le tengo muy tocado el de la izquierda está muy tocado eliminado tú estás con otros si yo he visto otros pero que voy a por otro fuera eliminado también encima hemos ganado 100 de oro por si que era el contrato también te ha ganado vaya 14-8 hay dos vidos por ahí nos están rodeando vienen del búnker no sería bueno estar por aquí vámonos vamos dentro de la mansión no o pasando la mansión no vamos dentro de la tormenta Antonio que vas en dirección prohibida el contrario será que vas a poner un emblema que no que me acaba de coger un coche para hacer más ruido vas a pasar entre los dos emblemas ya por eso es la idea monta atrás la canción de los dos vale monta te voy estoy cogiendo curas hasta luego muy bien qué haces sabes cuando fíjate no ya lo ves muy bien alejate de pie ahora en la esquina a ver si está uno marcado aquí aquí hay uno marcado ya 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 lo vamos a poner será un un NFT no 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 si esto es un chiquibú ¿tú crees? no 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 me sigo moviendo me sigo moviendo que vi los emblemas me voy a quedarme aquí aquí escondido un momento nos podemos meter en la caja fuerte uno muerto de los emblemas no quédate aquí no espera un momento vamos a poner vamos a poner ellos ¿crees? las tenemos a tiro venga vamos venga anda ya ves como morimos y ahora me da miedo porque los tiene el mismo equipo no no los tiene el mismo equipo que están a tiros entre ellos conciéntrate me están dando me están dando me están dando me voy vuelo me voy me estoy curando me estoy curando me estoy curando estoy ato que podemos acabar con ellos ¿eh? ¿qué haces? que no que me voy no no podemos acabar con ellos aborta 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 me están disparando no tengo que tirar yo tengo miedo conseguimos dejar aquí los chipibubbies por lo menos uno entro dentro a ver si hay algo mira aquí que han dejado ¿dónde está eso? tengo botiquín ah tenes que hablar explicando eso el botiquín bueno como arrebañas ¿no? no si te lo has quedado tú vaya que no salga no salga que no salga espera un poco que estamos en la tormenta ah vale entonces sí espera que tengo cuando veas donde están quédate ahí que tengo un rayo que les tiro el rayo lo primero yo tengo dos rayos también espero matido pues cuando los veamos de lejos que tengas que tengas que tengas que tengas ubicados mírale está curándolo está muy tocado está muy tocado ¿está muy tocado? hay que rematar a este le remato no da igual ahí está desde afuera venga pues ahí yo responde ¿están muertos? sí ¿y el otro? tantos muertos creo que no falta uno con medallón uno falta con medallón ¿por qué se nos ha muerto la esta que la hemos dejado atrás la que se nos ha sacado de morir la he dejado yo puesta allí sin querer escopeta de cervero vamos puesta de guardián porque viene la tormenta tengo algo para curar yo también tengo también tengo algo de curar yo estoy a tu para allá 7 quedamos toma un medallón para que no nos deteste tan cerca bueno ahora ya viene uno volando tenemos algo volando es el que te da el movimiento ese sexy aquí hay tiros pues están ahí no te muevas no te muevas no te muevas que están a tiros pero es que ha cogido ha cogido vuelo estoy disparando le he dado vamos Antonio es tan blanco es tan blanco no te muevas a ver a ver si tienes que curarte con algo ya está ya está recargar todo a tope a las alas de ícaro queda una pájara cada una pájara queda una pareja están tirando por ahí por donde las galas eh ya aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene no he matado no he matado no he matado en serio voy por tu vida el otro el otro ese ya lo había tocado yo que mal estoy ¿con dónde me miran? entretenle que me cura mi chipey buggy entretenle no puedo no puedo aunque te muero que me va a dar me ha matado está reviviendo el compañero o sea tíralo el rayo ya 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 ha muerto si pero has matado el dente si vamos a ir con dos emblemas y magistral 5 5 llevas 5 hay señores que caro me ha dejado solo y por eso ganó claro claro ahí sí me he curado si no salgo de ahí huyendo esto le he visto que lo hace el bongo muy bien salir huyendo si cuando le queda poco sale se cura y vuelve a entrar que no se estaba haciendo yo antes ay señor pero aquí ya me he abandonado pensaba que me queda con dos de vida si si muy bien me ha quedado lo justito un